La Pampa es ejemplo a nivel nacional por el orden, por la eficiencia, por el superávit fiscal. Y fíjense en las contradicciones. El gobierno nacional, que hace gala de querer hacer todo esto, castiga a la provincia de La Pampa quitándole recursos que le corresponden. Nos habla de independencia. Independencia que se va a festejar en el día de mañana, pero quieren una Pampa sumisa de rodillas. Cada Pampiano y cada Pampiana tiene que saber que el gobernador no fue invitado para el día de mañana. Nunca nos oponimos a dialogar, a buscar el consenso. Y si tenemos una postura firme, tiene que ver con defender todos esos derechos conquistados a lo largo de tantos gobiernos justicialistas. Que los Pampianos y Pampianas han sabido revalidar en cada una de las elecciones. Muchos nos hablan de la libertad. No hay libertad sin justicia social. No hay libertad sin pluralidad de voces.